La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 84-65. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Super Giros, que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 6, 46-86. 46-86 es nuestro número ganador en esta noche de martes 8 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde Puerto Colombia del Departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Giros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz noche. Es fine. Es separate. La Caribeña.